hola a todos buenas noches como una tradición para nuestro blog cada noche o casi todas las noches intentamos conversar con algún chef que esté proponiéndonos algo que esté trabajando desde un restaurante desde su cocina virtual en este en este contexto digamos de la pandemia y ahora nosotros como que nos sacamos el premio mayor porque vamos a entrevistar al chef roberto menéndez que es el chef de tcs el chef de la televisión así que va a ser un gusto para nosotros contar con él vamos a ver si lo podemos tener ya pronto con nosotros o ahí está hola roberto buenas noches para mí es un placer estar con todos ustedes y que de verdad gracias por la invitación muy amables nombre gracias gracias a ti porque te has tomado el tiempo para para invertir un poco en conversar con la tribu del blog siempre siempre es un gusto y le hemos pasado bien desde que empezó la cuarentena por lo menos le hemos pasado bien y hemos podido conversar con algunos amigos aunque sea a través del de la pantalla del del instagram comenzamos y ahora que lo estamos haciendo en facebook así que roberto bienvenido y buenas noches gracias de verdad para mí es un gusto estar con usted y poder pues llevar un poco de la gastronomía a todos bueno mira primero hay que hay que como que sacar la tarea primero hablemos del del de la coyuntura actual cuáles son las medidas que está tomando para mantener desinfección completa y asegurar digamos la salud tuya desde la de tu equipo y la de tus clientes ok perfecto dentro del área de trabajo pues los guantes son completamente necesarios si cada cierto tiempo se descarta por ejemplo si estamos tocando maricos después de utilizarlo para cortarlo se descarta para seguir cortando algún tipo de otro vegetal en cuanto a la hora llegada de la persona con la que el trabajo pues necesitamos también tener una alfombra de desinfección tenemos una alfombra para desinfectarnos ya que venimos de la calle para evitar cualquier tipo de vida a la vez cuando hacemos las compras tomamos todas las medidas para desinfectar tanto fruta como verduras mesas de trabajo sanitizamos sangre también el área nosotros hemos conseguido los productos para evitarnos también un gasto extra y hacemos nosotros el trabajo o por ejemplo tenemos amolio cuaternario que también en la base de la esquina en el piso tratamos la manera de desinfectar completamente para evitar que alguien se enferme al igual con las entregas tomamos las medidas la persona que utilizamos guantes estamos utilizando en un recipiente donde debe de costar el dinero y nosotros después agregamos alcohol gel para evitar así con esto pues algún contagio y y en medio de toda esta crisis roberto como vemos que vaya a ser la próxima apertura como crees que va a funcionar la cosa a nivel de restaurantes por ejemplo está algo complicado la situación creería yo que en cierta manera se ha perdido aquella magia de ir a un restaurante y el servicio que siempre esperamos que es que no lleven la comida a la mesa no ahora se vuelto más de casa ahora se pide comida y siempre estamos en casa pero creería yo que tomando las medidas adecuadas poco a poco se va a ir reabriendo el sistema gastronómico el sistema de restaurante restaurantero dentro del país creería yo que se puede hacer siempre y cuando tomando las medidas adecuadas que son medidas normales creo que son medidas básicas que incluso ya se toman en el área de cocina simplemente estamos implementándolas un poco más fuerte debido a esta pandemia que está pasando si la verdad es que la gastronomía o la industria en general siempre ha tenido como como un montón de cuidado con el tema de la limpieza ahora sencillamente tiene que ser más rigurosa así es eso es todo lo que ha cambiado que ahorita es un poco más rigurosa pero siempre en la cocina pues tenemos que tener una buena higiene y manipulación para evitar cualquier tipo de enfermedades bueno démosle démosle la vuelta a la página del COVID antes de que se me olvide me gustaría brindar contigo ya que tenemos como patrocinador suprema mira quiero ver quiero ver si podemos chocar así ah mira se puede en el base listo la ha tenido en la vista para que me venga perfecta vale aquí chocamos listo salud ahora sí ya podemos empezar a hablar de lo mejor bueno contame de dónde te sale a vos el gusto por cocinar desde cuándo empezaste a hacer tus primeros pininos en la cocina bueno la situación familiar hizo que tomara la rienda de vez en cuando de la cocina mi mamá tenía que trabajar todo el día y pasaba solo en casa entonces llegó un punto en que me tocaba comprar comida o esperar que ella llegase a cocinar y muchas veces no le queda el tiempo entonces una vez en esos días de niño de rebelde le dije que estaba aburrido de comer lo mismo esta es la verdadera historia me dijo así tan aburrido estaba cocina cuando me dijo cocina claro como es una obligación como niño no se siente que es algo muy importante vaya está bien entonces el primer día me dijo cómo iba a ser la receta no recuerdo qué fue lo que cocina la primera vez pero a partir de ahí se me empezó a dar el gusto de repente que me hace mi cenita alguna pasta algún sándwich cosas básicas pero jamás pensé que iba a trabajar en eso y cuando eras niño cuál era tu plato taquillero cuando vos querías sorprender a tu mamá cuál era tu plato más taquillero un sándwich un sándwich que se hacía con pollo que es este era como lo más wow si yo recuerdo que yo crecí mirando Chef Pudía incluso que quien no creo que lo habrá visto más de alguna vez verdad que creo que alguien vio el programa yo creo que me recuerdo cuando anotaba algunas recetas sin embargo las anotaba porque quería comer bien dentro de casa no lo hacía porque yo iba a trabajar no pensaba en eso la verdad mira la semana pasada estuvimos con Francisco Areva lo que también por años cocinó en en el programa del Canal 12 y él también hablaba de Francisco de Francisco Juvía del chef continental le decían a Francisco nosotros Francisco y yo fuimos socios y amigos de toda la vida de toda la vida así que para mí es una alegría cuando alguien lo menciona porque fue una persona bien importante y que le gustó mucho y que supo mucho y que enseñó mucho sí la verdad que sí la verdad que impulsó la gastronomía de cierta manera para o sea yo yo incluso miraba el programa para cocinar para mí no como a trabajar o sea me inspiraba para sacar ideas o recetas porque no había nadie más que me lo enseñara entonces mi mamá pasaba trabajando todo el día y era la misma receta entonces había que aprender algo nuevo vaya y y cuando le dijiste a tu mamá quiero cocinar te pregunto esto porque no es exactamente la profesión que todos los padres sueñan para sus hijos originalmente ahora cocinar tiene como mucho encanto pero hace 10 años 12, 15 años wow cocinar no tenía no tenía era más un oficio y ahora es una profesión de hecho ahora es una profesión con cierto glamour ¿verdad? sí ha cambiado bastante ha cambiado la percepción también entonces ¿qué dice tu mamá cuando vos salís con la gracia? mira quiero ser cocinero siempre ¿qué querías hacer antes de ser cocinero? yo quería estudiar veterinaria a toda costa o sea no tenía otra cosa más en la cabeza que veterinaria pero me dijeron que no que en ese tiempo la veterinaria no era tan tan productiva se suponía me dijeron que no que no eso no me va a dar dinero y recordemos que pues hay una época en la cual todavía nuestros papás nos dicen qué hacer o qué decisiones tomar o sea lo que sea de la vida en ese caso sería en mi área de estudio yo de verdad me enojó un poquito porque yo eso quería y ellos querían que estudiara ingeniería igual que mi hermano yo no quería estudiar ingeniería yo quería ser algo diferente yo quería ser veterinario al no verme como fui a dar eso un día me encontré un amigo y me comentó una escuela me dijo que había una escuela aquí en el país por cierto yo soy de Sonsonate entonces era bien difícil como concentrar la información ¿no? y más cuando uno está joven entonces simplemente alguien me llegó a decir hay una escuela y yo voy a hacer cocina me interesó le llegué con el comentario a mi mamá y lo primero que me dijo fue si vos sos un gran perezoso ¿qué vas a hacer cocina? si no te vas a ni lavar platos me dijo y la verdad en cierta manera tenía razón hasta la fecha yo amo cocinar me encanta la cocina me toca lavar platos pero no me gusta hacerlo se lo hago porque hay que hacerlo pero realmente sí le sorprendió me dijo que que no traía que iba a ser algo complicado igual mi papá se quedó así como hijo pero eso no soy otra cosa no te veo haciendo eso y hasta la fecha podría decir que lo hice por capricho porque al final dije me voy a meter a cocina y me meto el primer mes muy honestamente no lo fui llegaba y con la misma me iba con mi amigo y nos íbamos a otro lugar porque sentía que la teoría era aburrida el día que llegué a la práctica y me pusieron la tabla el cuchillo y empecé a picar o me empezaron a enseñar los primeros cortes ahí cambió todo ahí ya no quería faltar a la clase ¿y te viniste a estudiar a dónde? me vine a estudiar a PAC en Santa Tecla entonces antes era bien diferente a los módulos de ahora solo se recibían dos clases por semana basándonos en cuatro horas clases ¿y cómo es la vida del que estudia en una academia? digo porque me imagino que el 90% de la práctica es cocinar directamente correcto mira yo soy bien realista creo que es bonito es bien inspirador estar en un lugar donde uno está creciendo profesionalmente y está aprendiendo muchas técnicas diferentes aunque no mucho lo preparan a la realidad eso es lo único que siento que hay un poco de problema porque cuando yo me enfrenté a la realidad cuando yo salí de ahí y me dan tres meses de pasantía en el princes y llevo a la realidad y el primer día creyendo yo que me iban a poner en un área no sé en el área fría en el área caliente en algo diferente me dijeron vaya vas a limpiar el cuarto frío pasé dos días limpiando el cuarto frío el primer día creo que fue el de verduras se limpió completamente el segundo día jamás se me va a olvidar porque fue el bajo cero me dieron una chaqueta que apenas me quedaba y pesaba bastante porque es bien fuerte por el frío que hace por la temperatura pasé 15 minutos adentro porque me dio miedo salir porque tenía pena de quedarle mal al cocinero porque él me dijo y no vayan a salir rápido me hay que limpiar todo sin embargo yo no entendía que ellos simplemente me estaban ejerciendo presión a los 15 minutos yo no aguante más yo tenía la oreja roja 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 y él se reía y se ría de mí me decía el bicho si yo no te he dicho nada me dice vos puedes salir cuando tengas frío nosotros ya estamos acostumbrados a esto pero vos no la cosa que me metieron tanta presión que al final me fue gustando fue un ritmo de vida la verdad yo tuve la oportunidad de convivir con cocineros que increíble la verdad eran máquinas de trabajar o sea eran gente que aquí estaba una el baño maría y metían y metían las manos casi que en el agua hirviendo y las sacaban yo tenía que ir a recoger dos guantes o envolver papel toalla para agarrarlo y me decían me estaba atrasando me decía llegaba él y solo metía las manos me quedaba con la boca abierta de ver que no había miedo para cocinar que daban todo en la cocina se podían quemar se podían cortar el trabajo tiene que ser siempre 100% perfecto entonces tuve una quizá una buena escuela una buena base conocí gente increíble que me ayudó bastante hasta me enseñó a cortar una cebolla que era lo más básico creía que lo hacía bien tal vez sí tal vez no pero cuando vi que lo hizo mirándome la cara y él estaba cortando me volví a ver con los ojos enojado y me decía así se hace me quedé impactado ver la agilidad la perfección y la costumbre quizá de hacer el trabajo por 10 días hasta llegarlo a perfeccionar entonces ahí fue cuando creo que me gustó esa disciplina que hay dentro de la cocina yo Roberto pienso que hay una desconexión fíjate todavía no logramos conectar los los dueños de los restaurantes los que dirigen en las cocinas las grandes cocinas con las escuelas con los muchachos que se gradúan de las escuelas porque porque todos estamos confundidos creo yo de de lo que debemos esperar en ese punto de unión en esta en esta en esta juntura es decir en el momento que el muchacho sale de la escuela yo creo que ha aprendido mucho pero él cree que es un gran cocinero cuando va saliendo porque probablemente cocine rico no hay duda pero lo que sabe es muy poco para lo que se necesite en una cocina real en realidad en realidad creería yo que salimos con un 20% de todo lo que vería es un poco muy poca arma porque cuando nos enfrentamos el mundo de afuera yo estuve en un hotel playero durante dos años y yo le puedo decir que yo le llamé la cocina del invierno porque era el invierno era una locura producción desde las 5 de la mañana hasta las 3 de la tarde a veces salía salía con ampollas en los pies en las manos aburrido cansado no había comido me había tocado comer parado y las comidas parecían hormigas nosotros sacamos la comida y en 15 minutos ya no había nada porque es todo incluido entonces se volvía un caos era un caos y a veces solo éramos tres cocineros uno de ellos preparado dos de ellos pues experiencia ya de años pero sin preparación académica pero igual cocineros buenísimos espéricos y tres para sacar un almuerzo para unas 1500 personas y un buffet era una locura pero esa experiencia y eso es lo que me ha ayudado también a tener un poco de carácter a exigir más y a entender que la cocina pues no solo es un juego o sea para mí es un bien de respeto para mí eso me da de comer da disciplina y creo que pues como todos me apasiona y me hace feliz pues mira ahí hay un punto en el que todavía tenemos como que crecer todos porque yo siento que que los restaurantes se quejan mucho de que los muchachos que llegan a hacer sus pasantías saben poco pero la realidad es que van graduándose y cuando vos te gradúas de donde sea que te gradúes de la carrera que sea sabes poco porque no tenés experiencia tenés conocimiento sin experiencia y entonces estos esperan mucho aquellos creen que saben estos quieren que sepan más y entonces se da una gran una gran desilusión creo que nos hace falta crecer en general a toda a toda la gastronomía ¿verdad? y quizás no solo crecer generalizado sino juntos porque muchas veces no nos apoyamos vemos que alguien va superándose y ya vamos sacándole algunos problemitas ya vamos hablando mal en vez de ayudarnos como cocineros vemos que tal vez alguien es empírico y va haciendo algo pero ya vamos mirando entonces siento que entre nosotros nos metemos en cada día en vez de ayudar a que la gastronomía de nuestro país crezca uno solo no la puede hacer crecer sino que nosotros creo que eso puede crecer bastante no, sin duda tenemos que aprender un poco de solidaridad y esto amigos quiero contarles que tenemos una trivia una trivia cortesía del emprendimiento gastronómico del chef Roberto Menéndez la trivia dice es de falso o verdadero y dice cocina al vacío cocina de precisión runner o subí son términos para denominar la misma técnica de cocina usted nos dice si eso es cierto o si eso es falso entre todos los que contesten bien vamos a rifar 20 dólares de consumo de este emprendimiento gastronómico que que está dirigiendo el chef Roberto Menéndez Roberto entonces te graduaste en la PAC de cocinero profesional te fuiste hacer tus bueno antes de graduarte te fuiste hacer tus prácticas al Hilton y después te fuiste a un hotel de playa antes de un hotel de playa estuve en un pequeño restaurante no sé si se recuerda lo conocido se llamaba King Crack House vendía el famoso cangrego de Centoya que se estaba poniendo de moda y pocos lugares acá lo tenía entonces trabajé un tiempo ahí ahí estuve en mesa fría encargado de cocteles y mariscos y postres pero fue una bonita experiencia la verdad fueron de las mejores instituciones de la vida porque estuve un poco tiempo y muy honestamente me despidieron me dijeron de que no daba el ancho que me faltaba mucho por aprender y híjole me dijeron de todo y yo cabizbajo me fui y dije quizás tienes razón pero también entendí que no había mucho apoyo sabe que en ese entonces había un partido famoso con la Selecta la Selecta era la Selecta de aquí y la de México ¿no? en un lugar es un partido famoso y ponen la promoción de cocteles y cevichas dos por uno y la diferencia era que si usted por ejemplo pedía uno de Camaro usted podía pedir uno del mercado del que usted quisiera entonces eso era un gran caos y yo era el único encargado venía apenas como dos meses de haber llegado y pocos meses de haber salido de haberme graduado de la PAC y resulta que era un caos yo no podía con todo es como 25 cevichas para hacer corteles y yo me llevaba apenas 8 entonces ¿qué pasó? se tuvo que meter todo el equipo de la cocina y ayudar para poder secar de eso como a los 4 días después de eso me mandaron por allá bueno eso pasa eso le pasa mucho mucho a jóvenes talentosos que se espera que ya puedan y es que nadie nace aprendido y mucho menos en la cocina la gente cree que la cocina es como una carrera relativamente intuitiva pero es cierto que tal vez vos puedes tener el don del sazón pero las técnicas hay que estudiarlas hay que aprender las cambia constantemente o sea la cocina es una profesión en la cual no dejas de estudiar nunca así es sí pero eso es una experiencia la verdad que me ha servido mucho y es bonito recordarse de todo eso desde donde uno ha empezado bueno entonces después de este lugar de las centollas te fuiste a cocinar al puerto al mar ahí me voy para el hotel de cámaras estuve como cocinero de primer nivel así se le llama ahí uno es el encargado por ejemplo si va al área de restaurar hay cinco restaurantes dentro del hotel a la área a la área a la área que fuera usted era el encargado yo siempre tenía cargo a dos personas o a tres personas como máximo eso iba a depender de qué restaurante me manda si estamos hablando del bufet tanto de la mañana como el del mediodía o como el de la noche ahí sí ya uno va a estar a cargo de todo el bufet completamente tiene que salir a ver revisar que no parte nada que los chiquitos llenos de comida la verdad era una gran labor el gran trabajo yo apenas tenía 21 años cuando me iba a ser y era una gran responsabilidad porque era posible en el primer nivel y la mayoría de personas que estaban trabajando ahí eran empíricas y recuerda que en ese era muy bien complicado pues hay personas que de verdad se toman eso bien en serio porque trabajan y tal vez por alguna necesidad porque tienen que mantener a sus hijos y se vuelve como una pequeña competencia cuando viene alguien que ha estudiado porque piensan que también uno trae todo el conocimiento yo a veces preguntaba mira dónde está tal cosa y me salía como una respuesta bien pésima pero con el tiempo uno también va pues formando un poco de carácter va aprendiendo también a cómo llegarle a la persona darle a entender que usted no viene a quitar el puesto eso también es aprendiendo que al igual podemos ayudarnos mutuamente tanto con mi poco conocimiento y con el que yo ya tenía pues el punto fue que pasé dos años ahí en el país ahí fui yo el que me fui me fui porque quería seguir aprendiendo pasaron dos años y era el mismo ya lo había aprendido todo en los cinco restaurantes ya había aprendido todo en un buffet y creo que ya la hora de aprender del vuelo y poder aprender algo diferente y creciendo profesionalmente pero fue la mejor de la experiencia verdad era un trabajo genial era votador era increíble como trabajamos los jueves había un buffet mexicano y eran tacos al pastor y no se imaginan la cantidad de personas y los tacos tan rápido y no tan rápido había que ir a surtir o sea volver a ir a traer carne si había de trompo o tortillas o lo que fuera que se acabara a veces uno no sentía que estaba bajando gradas y subiendo llegaba a casa y llegaba solo a acostarme y el mismo día me levantaba y otra vez a tomar el bus y a trabajar y así pasé durante unos buenos dos años y descansando tres veces por semana muchas veces no descansé ni domingo trabajé 24, 25 31 y primero de diciembre que es con las fechas que uno pasa por su familia es más me recuerdo el último 24 llegué a las 11 y 45 a la cama y el día siguiente me presenté a las 5 de la mañana a trabajar pero lo hacía porque no había trabajo también me encantaba me encantaba y para mí era bueno estar aprendiendo y también pues llegué a hacer una buena conexión con mi jefe que aún sigue siendo el chef Francisco Rivas que es el mismo chef del de cámara y también me gustaba responder porque él me ha decidido muchísimo y gracias también gracias al hotel aprendí bastante aprendí a producciones a manejar varias producciones masivas a controlar a mucha gente porque no es fácil manejar personal hay mucha gente que tiene muchos problemas y que muchas veces llega a tener problemas al trabajar y hay que manejarlo todo porque lo primordial es que la producción sale independientemente de qué manera esté pasando en ese momento y entonces cómo hiciste para dar el salto a la televisión el salto a la televisión no lo pensaba la verdad que no era algo que se me diría en la mente yo quería estar atrás de una oficina en un hotel o en un restaurante trabajando pero empiezo a ver aquí un programa ustedes saben que hubo una franquicia de Top Chef acá la franquicia que el canal compró que es española y se hizo una producción acá base a lo que tenemos acá en la cocina y base a esa noche que vemos participé en la primera temporada que era en cuarto lugar después de ese cuarto lugar pues mi vida siguió normal pero recibí una llamada al año porque estaban haciendo Top Chef tercera temporada me llaman para poder trabajar ya ahí es en producción estaba encargado de suministrar los alimentos o productos que fueran a utilizar para cada prueba en este caso lo que le comentaba que si íbamos a hacer algo pescado pues buscar todos los ingredientes vegetales frutas semillas pasta lo que sea que se pueda combinar con este pescado ¿no? entonces era mi función creo que tenía apenas un mes y medio ahí aproximadamente cuando me dice que había una plaza disponible que dentro del canal hay un salón donde se atienden pues todas las ventas del canal en cuestión de publicidad y que Top Chef de ahí se iba a ir que no iba a estar ahí la verdad que me cayó como un niño el dedo porque en ese momento pues iba a ser papá o sea esperaba a mi primer hijo tengo dos bebés y me cayó como el niño el dedo entonces sí fue una bendición también ese trabajo y una responsabilidad más en esa área hay un pequeño salón donde pues se atienden empresas algunas personas importantes del país todos algunas personas del canal también que son parte importante del área ejecutiva del canal donde se toman decisiones importantes entonces prácticamente yo soy el chefe ejecutivo del canal tengo tres años de estar ahí y después de estar dos años prácticamente cocinando como chefe ejecutivo pues mi jefe de nuevo me da otra sorpresa y me dice que había un demo que tenía que grabar un demo que se grabó en el set de vivo a la mañana no me habían dicho para qué era yo solo lo grabé hice una receta algo sencillo me investigaron cómo era la dinámica cómo tenía que entrar y todo se hizo pasaron varios meses y yo no sabía de nada pues en diciembre en la fiesta de empleados se acercó la productora del canal y me dijo que el demo estaba aprobado que mi participación en el demo estaba aprobada como ven tengo muchos tatuajes y esto en el gremio es algo complicado lo primero que me cuestioné fue y tengo que salir con manga larga o como no te quieren con manga corta quieren que mostres los tatuajes por una parte lo sentí súper genial porque dije wow ya es momento que cambia que esto no se vea como algo delictivo sino hay muchas personas que amamos el arte yo amo el arte para mí la cocina es un arte y para mí esto es arte entonces cuando me dieron esa oportunidad me dicen que iba a estar en el programa que iba a ser el chef de ahí yo lo vi genial pero también tenía las dos responsabilidades del chef ejecutivo y también estar en viva después de un año y medio de estar en viva en la mañana que es lo que tengo yo podría decir que es una de las mejores experiencias en base a formar carácter disciplina y a la vez desarrollar más la cabeza ¿por qué? porque yo tengo que estar mirando la cámara a la persona que está jefe de piso para que me diga si vamos a un corte comercial si le tengo que dar paso a alguien más si tengo que hacer una mención de una norma tengo que estar mirando lo que estoy cocinando tengo que estar mirando también o sea tengo que estar pensando lo que voy a hablar para que no sea rollo para el público prácticamente también en cierta manera educo al público con la información que yo llevo cada mañana al programa de viva de la mañana es un deber es algo de verdad que debo hacerlo muy bien para mí es un reto levantarme todos los días y decir tengo que hacerlo bien tengo que hacerlo bien para mí no debo bajar la guardia ningún día y me gusta hacer cosas básicas a veces y otras cosas como culturizar yo muchas veces llego y digo esta es una receta mía simplemente es una receta demostrativa porque tal vez algunas maquinarias no la tienen a la disposición todos pero hago que sea creativa la cocina hago que sea de interés del público muchas veces puedo llegar a ser un simple chile relleno como comúnmente lo conocemos acá pero lo rellenamos con cosas básicas que nosotros acá entendemos que un chile relleno solo se puede rellenar de carne y de queso pero podemos rellenarlo de lo que queramos entonces es eso cambiar al público el chip no es que llegue a ser cosas astrales se llegó a hacer cosas básicas de mostrarle a las personas las combinaciones todas las combinaciones que podemos hacer con pocos ingredientes que tenemos desde este caso y me ha servido mucho porque me tengo que limitar porque la cocina va dirigida a un público que pues muchas veces puede ser que no estéis viendo el canal que algunos ingredientes no lo tengan que desconozcan de algún ingrediente raro que yo mencione entonces tengo que trabajar con ingredientes que no sean tan sofisticados y si algún día lo trabajo pues por lo menos mencionar cómo sustituirlo que por ejemplo si ocupe un queso roja que por un ejemplo podría decir que usted puede ocupar el queso que tenga en casa ese no es el problema puede ser un queso morolique puede ser un queso duro o un queso que se adapte a la receta que yo estoy mostrando parece que nos fuimos un momento correcto sí ya explicando lo de la sustitución de los de los ingredientes amigos tenemos una trivia falso verdadero cortesía del emprendimiento gastronómico de el chef Roberto Menéndez la trivia dice cocina al vacío la misma técnica de cocina usted nos dice si es falso o si es verdadero entonces mira espérame pero te me fuiste súper rápido pasaste por top chef cómo cómo es esa experiencia de porque todo lo que hemos hecho es ver un poco tal vez en la televisión mire es una responsabilidad porque por ejemplo en mi caso me ha costado esta carrera sí me ha costado poder aprender todo lo que uno sabe porque es bien difícil la información que ya hay completa en el país aquí hasta hay libros que ni siquiera nos vienen aquí nos viene poca información gastronómica todo lo que se sabe extra es porque uno debe ser investigador si no tenemos el espíritu de investigación no vamos a aprender más entonces cuando yo dejo ahí veo a los 12 participantes de algunos yo ya los conocía algunos tal vez los haya visto no sé algún programa de cocina algún programa de televisión que llegaban a cocinar o había escuchado ellos me sentí intimidado no voy a mentir porque yo sé también la experiencia que tenía pero a pesar de todo eso cada prueba que había decía yo voy a hacer todo lo posible porque eso salga bien y me ponía a pensar del espacio que puede ser las combinaciones me ayudó tanto tanto porque no quería quedar mal prácticamente llegó un punto en que fui por cada capítulo fui como quedando bien y la gente miraba el apoyo que he dado y miraban que tenía grandes expectativas prácticamente pues estaba representando a Son Sonato digámoslo así con la persona que me conocía entonces hacer algo malo para mí no era lo correcto entonces no es broma yo cuando no había grabación me ponía a estudiar hasta me desvelaba agarraba libros y de técnicas no de recetas y me ponía a ver me ponía a revisarlas a leerlas hasta la madrugada despertaba y había aquí la grabación grabación desde 12 horas a veces hasta de 14 horas y eso no es broma porque por eso la primera producción era una prueba entonces los primeros días los primeros días de grabación fue de las 7 de la mañana hasta como las 3 de la mañana para sacar a los primeros 15 luego para sacar a los primeros 12 fue un día tedioso cansado muy honestamente quedé entre los 12 en la segunda hice un plato y no le gustó mucho me dieron una segunda oportunidad para ingresar dentro de los 12 y me la jugué me la jugué con un lenguado con un camarón una salsa maravillada que no se me olvida le gustó y al final me dijeron que estaba dentro de los 12 pero era un caos la verdad era increíble la presión psicológica que nos metían no solo para hacer dar lo mejor en sí en cada receta sino también nos metían un cuarto y en el cuarto estábamos a la expectativa de cómo es que estaban deliberando los jueces y cada día era más presión entre menos concursantes había era más presión en los días hacíamos pruebas y a veces había que ir lejos íbamos cansados a veces se grababa doble programa en el día o sea, cocinábamos dos veces fue una bonita experiencia eso no lo voy a negar de las mejores experiencias que he tenido sí, completamente distinto nada ha salido de la realidad eso sí cuando decían su tiempo corre de la hora el tiempo corría de la hora y no había no había pausa se corta el dedo te caigas te quemes te equivoques el plato estás fuera y eso sí era cierto yo estuve y soy testigo porque alguien en la primera temporada se cortó el dedo y fue una cortada muy buena y se abrió mucho de esa cortada y no se detuvo yo sí él no estaba ahí y yo no sé ni cocinando o sea, es una realidad mucha gente sí cree que todavía era falso o no, no era falso ese tiempo era real si decían 45 minutos era 45 minutos y no nos iban a esperar para nada de ahí antes de ese tiempo pues todo lo demás sí, había pausas pero en esos 45 minutos entonces fue una bonita experiencia la verdad aprendí aprendí a desarrollar la mente a pensar más rápido ¿a qué hago? ¿qué combino? claro, se volvía fácil a veces cuando ya le fue llegando el gusto porque usted llegaba y miraba una gran mesa llena de ingredientes pastas de todo tipo integrales hasta fresca tenemos a veces quesos de todo tipo de quesos cremosos para rallados de todo, o sea, usted podía crear las recetas que usted quisiera y eso es una gran ventana porque también la economía en el país es ilimitada y eso nos limita a crear más entonces para mí fue como una pequeña un pequeño seminario o algo así ¿no? donde pude empaparme también del conocimiento de los demás de las ideas de la creatividad de sus platos y de aprender y probar otros sabores bueno, la verdad que eso que vos mencionas es un punto bien importante la realidad es que la situación económica del país a veces no te permite cocinar con ingredientes tan extravagantes y de pronto el programa te los ponía todos en una sola mesa para poder elegir casi que lo que quisieras sí, muy honestamente había cosas que yo no había probado y que estando ahí yo las probé porque teníamos de todo teníamos de todo la verdad que era increíble la verdad que solo faltaba la creatividad a estas alturas de vida he entendido que lo más importante es la técnica no una receta la receta es una base pero en base de la técnica yo creo mis propias recetas y eso es lo que yo hago sí la verdad es que creo que hacemos en general mucho énfasis en aprender a hacer un plato cuando lo que tenemos que hacer es entender la cocina cómo funciona el fuego cómo funcionan las proteínas cómo funcionan todo lo que forma parte de la gastronomía y entonces es cuando aprendemos a hacer cualquier cosa con ella pues verdad creo que ahí es donde está la principal dificultad bueno amigos tenemos una trivia falso verdadero perdón decime no hay problema te interrumpí Roberto no solo quería comentar que nos has enseñado casi que a replicar algo no a hacerlo por nosotros mismos como le digo basándola en una técnica es bien fácil es bien fácil hacer todo lo demás si yo sé cocinar los vegetales adecuadamente pues sabré cocinar todo a la perfección pero basándola en recetas es bien complicado yo aprendí basándome en recetas y alguien me dijo un día porque me llamaron para una revista y me dijeron que yo quería aparecer en esa revista era famosísima todos querían aparecer con su receta en ella y pues se me dio me llamaron y vine yo me metí en la computadora saqué una receta y solo le cambié un par de ingredientes y me dijeron estas palabras tan medio crezón me dijeron que no crees en vos y la verdad tenía razón y yo dije ¿por qué? porque estás replicando algo que alguien hizo para saltar lo que vos aprendiste crear tus propios sabores hacer esto hasta la fecha no se me olvida eso también fue un poco pesado pero eso me ayudó a que la receta que iba a estar en esa revista la que tanto decía no fuera la misma de cualquiera fuera mía y hasta la fecha de lo que tratamos yo sé que algunos platos pueden ser no yo lo he hecho alguien va a vender algo similar pero cada quien tiene un toque le da un sabor diferente aplicar yo sé tal vez una cocción antes o después o aplicar sal antes o después cambia la receta cambia todo tiene una ciencia si yo agrego sal de último antes o después va a cambiar en algo puede ser la misma receta pero usted y yo no la vamos a hacer igual sin duda sin duda amigos tenemos una trivia falso o verdadero cortesía del chef Menéndez que vamos a rifar 20 dólares de consumo entre los que entre los que contesten correctamente a la trivia falso o verdadero cocina al vacío cocina de precisión runner subí son términos para denominar una misma técnica de cocina usted nos dice si es falso o si es verdadero por ahí le va a aparecer la trivia moviéndose en la parte de abajo de la pantalla Roberto hablemos un poquito de tu emprendimiento gastronómico y voy a aprovechar para mostrar tal vez antes de comenzar a conversar de esto voy a aprovechar para mostrar las cosas que nos llegaron desde tu cocina ok roberto ahí pasó a la carrera unos deditos de contarnos que es porque pasaron muy rápido vale si quieres le explico un poco basándonos en lo que yo le mandé le mandé un cóctel de camarones en salsa rosada que pues creo que es algo tradicional acá en el país la diferencia entre lo que hacemos nosotros aparte que tratamos de utilizar ingredientes de alta calidad es que lo cocinamos al vacío si por cierto hace poco yo sé que estuvo con usted René de Capitan Coup él es nuestro proveedor de mariscos muy mal marisco por cierto bien empaquetado tratamos de cuidar nuestro producto y tratamos de sostener y dar siempre lo mejor nosotros empaquetamos los camarones y los cocinamos al vacío con esa técnica parecida como son bid con eso pues tratamos de cuidar las propiedades del producto en este caso de la proteína mantenemos siempre una textura diferente en el camarón que al cocinarlo directamente en agua cuando lo cocinamos directamente en agua se encuentra si se vuelve más rígido se vuelve más duro y aunque le pongamos las hierbas que queramos al agua en la sal si va a tomar sabor pero no va a ser un gran sabor el sabor del camarón va a quedar en el agua entonces al cocinar con el vacío nosotros agregamos un par de ingredientes secretos dentro de la bolsa para que el camarón pueda absorber todo el sabor pasada media hora de cocción damos media hora de cocción a una temperatura que es 130 128 grados Fahrenheit como mucho y lo dejo por media hora al sacar lo saco le doy un experimento un shock térmico con agua fría y el camarón puede ser fría automáticamente lo mezclamos con la mayonesa pero aquí viene para nosotros o para mí digámoslo así la maya porque este es un método el cual me permite poder preservar o conservar los sabores porque me queda un pequeño líquido dentro de la bolsa que empaquetea el vacío con el sabor propio del camarón como un pequeño consomero esa pequeña intensidad de sabor se lo agrego a la mayonesa entonces el coctel no me sabe a mayonesa camarón con mayonesa o mayonesa con camarón la salsa o rosada tiene un buen sabor de camarón y el camarón tiene una textura blanda se acosiva a la perfección la proteína se mantiene dentro del producto y tiene sabor eso es lo más importante que tiene sabor ahora vimos los dedos de pescado mencionarle un poquito con respecto a los dedos que fue también otro de los platillos que nosotros le hemos enviado le voy a explicar un poco los dedos los estábamos haciendo muy diferentes cuando comenzamos comprábamos una comida de pan comercial luego empecé a pensar que por qué comercial y no hacíamos nosotros me ha agarrado una obsesión por hacer pan no quiero vender pan claro me encanta me desestresa es mi desestrés yo soy una persona muy estresada por mi rutina mi ritmo de vida entonces no tengo que hacer pan es desestrés y me ha dado esta curiosidad por la masa madre que hoy digamoslo así se ha puesto de moda pero es algo algo normal algo básico en la cocina algo pues desde los principios del hombre común se empezó a crear el pan entonces empecé a practicar y vi que todo ese pan que no me quedaba bien me quedaba como piedra lo iba dejando ahí muchas veces hasta me lo comía porque el sabor era espectacular aunque la textura andara la adecuada entonces empecé a decir por qué mejor no hago ni mi misma miga de pan tengo una máquina deshidratadora voy a deshidratar perejil y lo vamos a hacer una amiga especial bueno tengo una amiga especial que hacemos con pan de masa madre de todos esos paños que no me salieron bien y con eso espanizamos los teos de pez espada este pez espada me lo proporciona Capital Tour es un buen filete de pez espada muy bueno que no ha perdido la línea de frío entonces qué significa esto vamos a tener un buen producto en la mesa aparte ahora que le estamos aplicando un empanizador casero sin ningún preservante sin ningún aditivo hasta el perejil nosotros mismos nos deshidratamos con la máquina que tenemos deshidratadora nos deshidratamos hierbas y tratamos de conservar todos los productos los más frescos posible o con una buena calidad que se preserve entonces de ahí surgió empanizador con esta miga de pan de masa madre acompañándolo con un arroz blanco normal con leche de coco o crema de coco para potenciar un poco y hacerlo más caribeño lo acompañamos con cuatro tostones de plátano plátano verde y ponemos un poco de angolí cebollino y ponemos un aderezo de cilantro y ajo y una cebollita curtida que es de la casa vamos a regresar aquí tengo primero te quiero felicitar por el logo no sé si alcanzan a verlo todos creo que es creo que es más o menos así como debe verse es una R y una M correcto me parece de la R y la mitad de la M de muy buen gusto también me gusta que cada cada fuentecita trae tu nombre y claro no vender la marca que es lo más importante super super bien se ve profesionalísimo voy a a destapar el coctel de camarones que huele muy bien y entonces desde estos camarones hacen el subí correcto lo hago el subí me pida media libra o me pida libra no importa yo lo voy a hacer en el subí pica un poco como hay clientes que me dicen hay clientes que me dicen bájale un poco el picante a mí me gusta más picante ahí tengo clientes que me piden picante extremo ahí el gusto de caliente yo me adapto yo siempre le digo pero le gustaría más picante le gustaría menos picante en su caso le dejo un poquito picocito porque sé que tenemos Suprema para acompañar y eso va a bajar un poco la intensidad ¿sí? Suprema verde perfecta para este coctel ¿cuánto tiempo de cocción le das a los camarones para hacerlos en el subí? media hora primero empiezo con 128 grados centígrados y luego meto 3 grados a lo mucho cuando ya faltan los últimos 5 minutos Faren y 2 centígrados Faren oh mira está espectacular me encanta la textura me encanta la textura porque porque el camarón todavía conserva la suavidad del camarón crudo pero ya está cocinado en el subí súper bien la textura me da a entender que está crudo pero no lo está está completamente cocinado solo hemos preservado la proteína en el camarón exacto no, no magnífico magnífico cualquiera puede pensar si no sabe que está crudo pero cuando lo probaste te das cuenta que está cocinado por supuesto al ser hecho al subí están parejitos la cocción del camarón ¿verdad? así que súper bien ahora ahora les voy a mostrar despacito los los dedos de los dedos de pescado ahí los tenemos yo los tengo aquí en mi mano es el mismo plato que viene con este arroz con sésamo negro coco y cebollino correcto son seis onzas de peces para las que ponemos las ponemos en crudo no lo pesamos ya empanizado entonces se crea un poco más de volumen todavía a la hora empanizar voy a probarlo la idea es que me dé un camarón perdón un dedo lo puedes probar solo para que sienta la textura y luego puedes métalo en la salsa la salsa es la es correcto sale una salsa de cilantro con ajo no quiero hacer mucho relajo ya lo hice ya boté la salsa huele súper bien ya hice mi relajito ya boté la salsa aquí en la mesa no hay problema el aderezo está increíble y el pescado todavía está húmedo por dentro correcto ha perdido un poco la crocantez pero eso tiene que ver con que viene empacado si yo sé ese es uno de los puntos como viene tapado se crea un vapor y baja un poquito pero por eso tenemos la miga de masa madre que evita que quede tan tan bajo si ocupara una miga miga normal llegaría en aguado todavía se siente un poco el crocante así es como viene toda la presentación del pescado súper protegido súper limpio también y estabas hablando de creo que estos son los patacones si los pongo ahí porque pasa lo mismo si los pongo antes los poníamos dentro del recipiente pero llegan aguados entonces los hemos puesto en una servilleta para que también van a exotar un poquito la cantidad de aceite que incluso no si usted se le fija la servilleta no va empapada de aceite al contrario tratamos la manera de evitar eso ¿cómo se evita eso? cocinando el patacón con una buena temperatura bueno voy a probar uno de estos un patacón pisado oh oh suena bien está bien ¿alcanzan a oír lo crociente? sí lo expliqué me encanta con la salsa de cilantro es espectacular ahí lo acabo de poner justamente y por último vamos a hablar un poco también de eso el último plato que le mandé es un polio una pechuga que cocinamos al vacío también se cocina con un par de condimentos con eso también cuidamos la proteína que no se dañe la proteína que se conserve son nutrientes y proteínas que nosotros necesitamos lo acompañamos con una quinoa lo conocemos que son unas semillas con una alta cantidad de proteínas así que ese plato es muy pues con una cantidad proteica muy alta ocupamos fruta deshidratada que no se compra sino que la deshidratamos nosotros eso no viene ya empaquetada ya con preservantes negativos sino con la misma máquina que nosotros tenemos deshidratamos la fresa deshidratamos piña y arándanos mezclamos la quinoa con esas tres frutas y con papaya fresca cilantro cebolla y chile verde y chile rojo y otras cositas más ahí que ya son agregados especiales de nosotros el pollo va con semillas de sésamo en el final tanto blanco como negro y cebolla la hidratación de la quinoa es perfecta Roberto gracias es perfecta porque a veces queda como masosa como pesada muy pasada es que cae pesada cuando te la comes como que es arroz viejo y ese es el principal problema que tiene la quinoa que casi nadie la deja así como bien húmeda suave suelta y ligera cuando se la come si y esto de poner la fruta deshidratada que buena idea si la verdad que es un plato muy nutritivo en ese plato usted puede encontrar fruta un parte vegetales tenemos la proteína en ese caso con la quinoa y con el pollo es un buen plato si usted se cuida si es fit y no es fit pues se nota que esto es una rebanadita de fresa si y va a un recipiente extra con fruta deshidratada para que usted la agregue de último porque también la fruta se aguaga un poquito por el calor de la quinoa entonces para que usted sienta la fruta crocante con un extra ahí lo va a encontrar en un recipiente y ese le puede agregar también como un extra a su plato aquí tenemos la fruta extra no sé si alcanza a oír que se mueve que suena una tostadita la idea es que usted disfrute la comida la coloca en su plato y pues disfrute ese crocante mira una vez se cree bueno no sé si es tan cierto o es tan falso pero los que cocinan en la tele le dan garabato a uno no pueden cocinar pero yo dije que no es tu caso tu comida está rica gracias muy amable no si me lo han dicho muchas veces le preguntan a mis compañeros de trabajo también y miren y en verdad que el chef es un árbitro porque se confunde pues se confunde bastante la verdad me creemos que las personas que trabajan en algunos medios y son chef o son cocineros pues no saben no sino por una producción que está basándose o se está rigiendo bajo los términos de ellos pero en realidad a mí me dan todo el espacio para que yo cocine lo que quiera siempre y cuando sea adaptado pues a ingredientes que no sean tan complicados de conseguir pero eso que está probando usted eso es mi comida eso es lo que a mí me gusta cocinar para mí es una cocina fusión es una cocina en la cual podemos tener una gran variedad de ingredientes en tres platos usted ha probado diferentes tipos de ingredientes ninguno se parece ningún sabor va a ser igual y esa es la idea de que usted consuma algo diferente que sea algo con más trabajo y con una buena dedicación la verdad es que le dedicamos mucho tiempo a veces a un plato porque la fruta se deshidrata días antes lleva un tiempo muchas veces nos tardamos dependiendo del tipo de fruta entre 8 a 12 horas los arándanos normalmente se tardan a 12 horas y eso genera un tiempo de energía eléctrica pues que es un consumo mayor de energía eléctrica igual el solvit gastamos bolsas para quitar cada vez algo del vacío eso genera un gasto pero para mí es hacer lo que yo quiero ¿no? esa es mi comida esa es mi representación de mi trabajo de lo que he llegado a lograr como cocinero y los sabores que a mí me encantan y que quiero que los demás prueben te perdí por un segundo amigos les quiero recordar que tenemos una tría cortesía del emprendimiento gastronómico de Roberto Menéndez que dice la cocina perdón cocina al vacío cocina de precisión runner o subí son términos para denominar la misma técnica de cocina usted nos dice si eso es falso o si es verdadero entre todos los que contesten bien vamos a rifar 20 horas de consumo de estos platos que la verdad están más que recomendados muchas gracias voy a aprovechar para ver algunos comentarios que nos han puesto excelente Toti Solano dice la cocina al vacío siendo una de las técnicas más viejas dentro de la cocina porque cree que en el país no se ha logrado explotar dentro de la cocina primero aclarar que no es una técnica tan vieja no es de las más viejas que va a tener unos 30 años el subir más o menos y aquí y aquí al país vino yo diría que vino hace como unos 5 años creo que de la mano del chef creo yo pero bueno contanos ahí Roberto porque crees vos que esta técnica no ha logrado expandirse tanto en el país yo creo que son malos factores uno de ellos sería la poca cultura gastronómica estamos honestos muchas veces amamos los asados amamos un buen plato de carne asada o un buen plato de pollo asado pero si usted se pone a analizar un poco lo que está consumiendo es pollo sobrecocinado y es carne sobrecocinada las proteínas y nutrientes no existen ahí entonces no comemos por nutrirnos comemos por saciar una necesidad entonces yo creo que es la poca cultura creería yo ese es mi punto personal y tal vez un valor agregado económicamente lo que yo le he mencionado anteriormente una máquina por muy casera o de casa que sea ya cuesta unos 200 dólares como mínimo si usted quiere una más profesional una que le rinda o tenga más potencia ya estamos hablando de 300 dólares por ahí eso va a depender de donde la compre aquí en el país es difícil encontrar yo el equipo es el único que traer ¿dígan? aquí en el país pues pues no hay lugares estamos tendiendo algunos problemas de conexión pero ya estamos nuevamente aquí mira primero me encanta que toda tu comida no sé no sé si me escuchas Roberto no perdón se escuchó cortado hola hola se escuchó cortado bueno primero felicitarte porque toda tu comida me parece excelente excelente me impresiona la estética la estética es buena porque casi que cada vez que pedís comida a domicilio la comida llega un poco un poco desordenada la tuya incluso llega ordenada la estética es buena las carnes el pescado y el pollo estaban jugosos la quinoa yo soy bien carnívoro como muy poca quinoa lo confieso pero esta quinoa estaba increíble o sea te la querés seguir comiendo dejas el pollo por comerte la quinoa ¿verdad? y no quieres ser el pollo de malo sabores dulces con los pimientos es increíble son buenos sabores pero lo que si me ha pantallido es en que hayas hecho al subir los camarones y tengo un plato muy bueno que es un bowl ese bowl es de arroz de sushi es una cama de arroz de sushi nosotros hacemos el arroz pues tanto tanto lugares que he conocido trabajando me han llevado a aprender varias cosas y también con el tiempo irlo perfeccionando porque confieso que amo mucho a la cocina asiática japonesa me encantan mucho los sabores así tenemos ese bowl que lo acompañamos con aguacate hoja de guantana frita le ponemos fruta depende de la temporada puede ser mango puede ser papá lo que quiera el cliente este colocamos pepino y hacemos un aderezo de chipotle y césar y los camarones los cocinamos al pasillo y todos esos camarones me han colocado ahí es una buena cantidad de camarones es un buen bowl es un buen plato y la verdad es muy nutritivo bueno te voy a hacer a ti la pregunta porque ya nos quedan menos de dos minutos te hago la pregunta a ti cocina al vacío cocina de precisión runner y subí son términos para denominar la misma técnica de cocina gracias bueno a mi me encanta esto nosotros lo usamos mucho en mi casa usamos mucho el subí este los sabores se concentran como ya lo dijiste los términos se perfeccionan hay una película que se llama Born en el Netflix que no me acuerdo ahorita pero de nivel de estrella Michelin que se retira un tiempo de cocinar y la subchef que él consigue le lleva a uno su vida y le dice bienvenido al siglo XXI lo vamos a cocinar es decir que esta cocina ¿sabe qué? ahorra tiempo ahorra mucho tiempo aunque no me lo crea porque usted puede el día antes empacar su carne la dejo en mi recreador y así ya tengo el pedido y yo solo simplemente conecto la máquina dejo que la pieza llegue a la temperatura ambiente y la metemos al subí y la dejo cocinar y queda perfecto bueno tuvimos un pequeño otro 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 pequeño nos fuimos estamos teniendo yo creo que hay una saturación de las de las redes de internet pero bueno Roberto nos quedan menos de 20 segundos despedirme de ti darte las gracias felicitarte nuevamente tu comida es maravillosa nos tienen que dar el nombre de quien se lo sacó esto ya nos van a ya nos van a pasar el nombre felicidad es la persona ganadora para mi va a ser un honor voy a entregar uno de los platos que nosotros tenemos en el mundo ahí nos sale el nombre Toti Solano Toti Solano tiene este excelente este 20 dólares de consumo por favor comuníquese directamente en redes del chef Roberto Menéndez mañana vamos a encontrarnos con con el dueño de de el restaurante japonés este así que mañana vamos a hablar un poquito de sushi mañana vamos a hablar un poquito de de empanizado de de miso de de sabores japoneses Roberto nuevamente un gran abrazo y a todos gracias por por prestarnos la atención gracias por dedicarnos su tiempo con esta con esta nos despedimos con esta nos despedimos con esta nos despedimos